Y tampoco el famosísimo Underground de Londres se salvó del día sin pantalones. Aquí tenemos a jóvenes, hombres y mujeres viajando en el famoso TUF de Londres. Recordemos que uno de los requisitos era pasar como desapercibidos, aunque obviamente no ibas a lograrlo. Pero tenías que ponerte a leer o algo así para que la gente pensara que, pues como que tú no te dabas cuenta de que estabas sin pantalones o no estabas haciendo nada normal. Por eso todos simulan estar leyendo, estar viendo su celular. Esa es la intención. La intención es de que sea un día normal. Ahí los dejo con esta belleza. Gracias por ver el video.